Buenas noches familia, pues gracias a Dios vamos a poder continuar con este estudio y pues Dios nos tiene preparado, dice uno en el diario vivir de nosotros, pues su palabra es el alimento que tanto necesitamos y ahorita pues vamos a continuar con ese capítulo 6 que es el Job 6. Vamos a ver los versículos del 1 al 15, entonces vemos que esto de Job se está aplicando directamente para la vida de, pues realmente para fortalecernos en la vida del cristiano. Ya vimos como en los capítulos anteriores como Job realmente pues ha sido tocado por el enemigo en cuestión de quererle causar un daño más que físico espiritual. El Satanás quería que Job blasfemara en contra de Dios porque estaba viendo que Job estaba realmente caminando con Dios. Y pues aquí en estos capítulos vemos que las pruebas realmente pues llegan a ser muy difíciles para Job y estaba ya realmente en una situación pues deprimente para él. Con una depresión muy profunda ya dice uno ya se estaba al final de la cuerda y pues realmente él al hablar o quejarse de lo que estaba pasando pues realmente eran palabras fuertes no y que cualquiera que nosotros pudieron escuchar pues sabemos que podemos decir oye se está mal todo esto que estás diciendo si eres un hombre de Dios. Pero era su sentir ¿no? Y sabemos que ante las circunstancias adversas que podemos tener podemos llegar nosotros realmente también a tener esa facilidad de desprendernos de palabras que dice uno a la largo cuando reflexionamos pues sí pueden llegar a sonar muy precipitadas ¿no? y que después nos estemos arrepintiéndonos y sabemos que aquí este amigo Elifaz pues estaba haciendo pues entre comillas un queriendo darle un buen consejo ¿no? Darle un sentido a la a lo que le estaba pasando quería hacer un consuelo para Job pero sabemos que como dice uno como consejero debemos realmente pues sentir pues sentir lo más allegado al que pueda sentir el que está siendo agraviado ¿no? Debemos de tener una gran sabiduría, mucha paciencia y una gran compresión para la persona Job y sabemos que Job realmente estaba implorando ¿no? Todo esto pues todo su sentir y al pedirle a Elifaz que considere ¿no? su desgracia en condición y pues yo creo que dice uno pues no creo que él pensó Job, no creo que Elifaz estuviera diciendo estas cosas si realmente él estuviera pasando por lo mismo ¿no? si él estuviera en lugar de Job, dice uno es muy difícil sentir el pesar de otro cuando a nosotros no nos ha pasado ¿no? sabemos que en las pruebas comúnmente es cuando llega uno a flaquear, a sentirse abandonado ¿no? por las personas allegadas o hasta cierto punto hasta familiares y hasta los que conocemos de Dios ha llegado un momento que también pone uno en duda ¿no? el por qué Dios nos ha dejado, el Señor nos ha dejado y pues dice uno se siente uno, dice uno peor ¿no? y ahí es cuando puede llegar a pasarnos como le pasó a Job ¿no? que dice uno no blasfemó contra Dios pero si estaba poniendo en tela de juicio porque Dios lo estaba castigando de esa forma pero le digo es de gran sabiduría conocer este libro de Job porque es de gran ayuda para nuestro andar como cristianos ¿no? y pues vamos a ir leyendo ya a la palabra del Señor, vamos a poner estos momentos en oración para que el Señor nos dé realmente la sabiduría que requerimos para poder entender todo esto les invito a que cerremos nuestros ojos Señor Padre Celestial, Señor nuestro gracias te damos Señor porque nos das la oportunidad de conocer un poquito más de tu palabra Señor de conocer realmente todo lo que hemos estado viviendo a veces en nuestra vida y lo que todavía nos depara al futuro ¿no? sabemos que este ejemplo de Job ha estado dejándonos mucha enseñanza Señor para que nosotros entendamos a veces tu sentir y tu pensar Señor porque a veces nosotros en nuestra finita mente realmente no llegamos a comprender el porqué de las cosas pero Señor yo sé que con este consejo que tú nos das Señor vamos a salir dice uno más fácil y triunfantes ante situaciones adversas gracias te doy Señor por ello y todo lo pongo en las hermosas manos de tu Señor Jesucristo amén y pues vayamos les invito el tema es demostrando fortaleza y les invito que abran sus Biblias ahora vamos capítulo 6 vamos a ver el versículo 1 y 2 que dice así la palabra del Señor respondió entonces Job y dijo oh que pesasen justamente mi queja en mi tormento y se alzacen igualmente en balanza y aquí empieza la primera respuesta de Job ante pues haber escuchado este Elifaz todo el consejo que él tenía y pues realmente Job quería darle a conocer realmente la grandeza de ese dolor que él estaba pues llevando y que pues Elifaz este en lugar de consolarlo dice uno pues empeoró ese sufrimiento que ya Job tenía sabemos que Job, este Elifaz pues tenía este consejo con buenas intenciones bien intencionado pero estaba equivocado en el análisis para el problema de Job y eso es lo que les digo necesitamos conocer dice uno a veces al fondo del problema y es que Job estaba expresando una súplica pues realmente lastimera de todo lo que estaba aconteciéndole a él y que dice uno no era capaz ya de expresar esa magnitud del dolor como lo vimos en los capítulos anteriores estaba pues si dice uno le vino una calamidad tras otra y sabemos que pues quedó bien claro que las palabras de este Elifaz dice uno pues no le había ayudado en nada al decirle a su amigo Job que le estaba sucediendo todo esto por un pecado oculto un pecado secreto que pudo haber tenido Job y que realmente debería de confesarlo ante Dios y pues no sabemos que esta actitud dice uno no le ayudó para nada a este Job esa actitud no es la correcta entonces Elifaz dice uno no había entendido dice uno nada en absoluto lo dijo en algunas realmente lo que dijo del consejo dijo cosas muy hermosas dijo cosas verdaderas ciertas pero incapaz de ayudarle a lo que estaba pasando este Job entonces dice uno hay que ser atinado para cuando se da un consejo a mí hallamos ahora tres que dice porque pesaría ahora más que la arena del mar por eso mis palabras han sido precipitadas y dice uno o sea si sus penas sus desgracias que pudieran o estaba pasando este Job dice uno si pesasen en una balanza pesarían dice uno más que la arena del mar imagínense la magnitud del dolor que estaba sintiendo Job dice uno pues ya había perdido todo su economía su familia porque sus hijos habían fallecido y dice uno y Satanás dice uno fue sobre de él a su cuerpo a su salud y dice uno a veces pues ahí es donde uno tiene su punto débil la flaqueza que a veces Satanás ve en nosotros y que estaba diciendo pues aquí el dolor de Job era realmente tan grande y tan grande que dice uno que pesasen como si pesasen la arena del mar imagínense dice uno pues la arena del mar no puede ser pesada si a veces dice uno por un montoncito la arena está mojada y pesa muchísimo ahora imagínense dice uno en nuestra cabeza ¿no? la arena del mar pues dice uno al haber sido terrible ese dolor ese sentir que tenía Job ¿no? y pues Job no se estaba disculpando ¿no? de lo que había dicho realmente más bien estaba tratando de explicar el por qué lo dijo ¿no? porque como les digo pues realmente su pesar era tan grande que dice uno en un momento quería dice uno soltar todo eso que tenía en su mente ¿no? en su corazón le pesaba tanto como dicen que quería expresarlo ¿por qué? porque realmente era muy 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 fuerte todo lo que estaba pasando ¿no? y debemos de tomar en cuenta ¿no? todo esto para que no caiga uno en el mismo horror que cayó Elifaz no que quitemos a la persona cuando esta está en una angustia muy grande ¿no? dice uno a veces dice uno a ver quisiera uno que te pusieras en mi lugar para sentir ¿no? realmente lo que está uno pasando y pues ve uno esta es una de las razones para cual dice uno debe uno de tener mucho cuidado a nosotros dice uno al querer consolar ¿no? Job dice uno había dicho unas palabras fuertes pero pues era porque realmente como ser humano se puede llegar a sentir muchas cosas en el momento de que está uno sufriendo esa angustia ¿no? y dice uno les digo siempre es en la salud y más cuando hay enfermedades dice uno que son bastante dolorosas que son bastante incómodas y que dice uno no nos dejan ni descansar un momento porque pues hay dolor hay ardor hay que infinidad de cosas que dice uno puede uno ver en las enfermedades y pues sabemos y ya vimos que enfermedad aparentemente pudo haber tenido Job ¿no? todas las llagas toda esa comezón y dice uno era un ataque instantáneamente no podemos decir que descansaba sino que era duradero dilató varios meses pero si dice uno dice uno no se quiere uno poner en los zapatos de Job entonces pues dice uno hay que realmente dice ponerse en el lugar el que está realmente pues sufriendo todo dice uno algún pesar ¿no? y les invito ahora vayamos del 4 y el 5 que dice porque las saetas del todopoderoso están en mí cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten acaso gime el asno del asno montés junto a la hierba mugel güey junto a sus pastos y aquí pues Job estaba pensando ¿no? que Dios mismo es el que lo había estado hiriendo dice aquí habla de una saeta ¿no? que Dios era el que le estaba mandando el costigo y que pues esas saetas dice uno como les decía yo no lo dejaban descansar porque pues dice uno las traía clavadas en el cuerpo y que pues no era no podía tener un descanso sino tenía causándole un gran dolor y un profundo y un profundo gran dolor ¿no? porque les digo realmente era muy severo pero pues como les digo estaba equivocado en ese aspecto Job ¿no? porque no era Dios el que lo estaba dice uno hiriendo ahí con la saeta como pensaba Job sino sabemos que era el diablo era Satanás y a veces pasa por la cabeza del creyente ¿no? que en estos momentos difíciles que es Dios el que le está poniendo digamos ese castigo ¿no? y sabemos que no es así a veces vienen ataques del enemigo y está uno pagando las consecuencias ¿no? sabemos que Dios siempre está al cuidado de nosotros y no deja a sus hijos dice uno en ningún momento él va a estar cuidándonos pero le digo como Job ¿no? este hombre Dios Dios permitió que fuera tocado entre comillas para Satanás lo que más amaba a Job pero ya vimos que no Job se mantenía firme aunque un momento podemos pensar que hubo flaqueza no hubo quejas sí como todo ¿no? y estaba realmente aquí Job pues clamando esa realidad ¿no? él estaba buscando una respuesta al por qué y pues aquí dice uno ¿no? pone el ejemplo ¿no? del asno en el campo que no rebuzna cuando está comiendo la hierba ¿no? dice uno cuando todo está bien anda todo perfecto dice ¿quién se queja? nadie ¿no? todos estamos bien sentimos que estamos muy bien con Dios pero cuando llega el momento de alguna alguna prueba ¿qué pasa? empiezan a haber las quejas ¿no? y le echamos luego luego la culpa a Dios sentimos que él él es el que nos está dando el castigo ¿no? y pues de la misma manera él no estaba o bueno no estaría lamentándose si no hubiera algo ¿no? ¿por qué? porque le dicen que estaba siendo lastimado ¿por qué? porque tenía algo oculto ¿no? y que era algo que por eso le estaba dándole dolor ¿no? entonces pues dice uno pues estaba equivocado este amigo Elifaz entonces dice no juzguemos a la ligera debemos de estar muy pendientes porque tan fácil es que nuestra lengua dice es una arma tan poderosa que podemos llegar a lastimar a la persona que en lugar de controlarla dice uno aquí como Hobbes sintió ¿no? que le dio más le dio más para que siguiera cayéndose entonces hay que tener cuidado y les invito vayamos del 6 y el 7 dice se comerá lo desabrido sin sal habrá gusto en la clara del huevo las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento y aquí se queja dice uno estaba sintiendo tal dolor que la comida dice uno pues dice uno la comida es un placer realmente ¿no? el comer comida probar diferentes sabores y aquí él estaba pues experimentando ¿no? que ya no estaba sufriendo por el dolor que su alimento realmente ya no era placentero ahora dice comía más dice uno estaba comiendo más el sufrimiento se estaba alimentando más del sufrimiento que de algo benéfico ¿no? ¿por qué? porque vemos ¿no? ¿a quién le gusta comer algo sin sal o sin sabor? aquí pues precisamente dice sin sal ¿no? la clara del huevo o la comida desabrida ¿no? los que está uno enfermo dice uno de la presión principalmente que nos dice el doctor evite la sal por completo y la verdad ya lo ha uno pasado que el alimento sin sal dice uno pues realmente es insípida ¿no? le encuentra uno sabor no goza uno de ese alimento ¿no? y dice uno es una tortura el comer la comida ¿no? y era como decía aquí Job la comida es un placer y ahora se estaba volviendo realmente un disgusto para él porque pues no tenía ¿no? y sabemos que el señor pues dice uno te da cuando te lo mereces ¿no? pero aquí Job no se lo estaba mereciendo pero sabemos que también en su pueblo de Israel les dio dice uno duro que ellos dice en el salmo 85 ¿no? que les dio de comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia ¿por qué? porque aquí el salmita estaba aclamando ¿no? por la restauración del pueblo ¿por qué? porque se habían portado mal ahí y Dios dice uno les dio de alimento pan en lágrimas de lágrimas y lágrimas en abundancia ¿por qué? pues dice uno ahí sí dice uno se lo merecía ¿no? pero sabemos que Dios es un Dios justo y te da únicamente lo que mereces aquí Job no se merecía esto pero Dios estaba permitiendo ¿y para qué? para que nosotros tuviéramos esta palabra y le digo como cristiano nosotros lo tomemos como un gran ejemplo y un gran ejemplo porque el cristiano hoy en la actualidad dice uno es muy chillón porque a primeras empiezan algo de pruebas y luego luego ya estamos suplicando para que ahí pare ¿no? entonces dice uno por algo el Señor nos dejó escrita su palabra amén vayamos al 8 y al 9 que dice quien diera que viniera mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo y que agradará y que agradará a Dios quebrantarme que soltara su mano y acabara conmigo y pues dice uno aquí Job ya estaba suplicando dice uno porque ahí acabara su existencia ¿no? ya había tocado fondo había llegado a lo más profundo dice uno del abismo y la petición de Job pues dice uno pues era su anhelo que era mejor morir ¿no? y sabemos que pues no es bueno para uno como que se ande ante una prueba y luego luego dice uno ay Señor mejor llévalo porque no quiero pasar por esto dice uno somos bien chillones ¿no? y sabemos que aunque esté uno fortalecido en nuestra carne flaqueamos en muchas ocasiones ¿no? y lo vemos aquí lo vemos con Job pero también hay otros hombres o otro hombre que se menciona en la palabra del Señor en Jonás en Jonás 4, 8, 9 ahí vayan a esos versículos y también ante situaciones difíciles que hace Jonás también él desea la muerte ¿no? y en realidad pues dice uno pues estaba cuestionando aquí un poquito la justicia de Dios ¿es por qué? porque estaba totalmente dice uno abatido ya estaba dice uno deseaba que Dios realmente lo destruyera que lo librara de todo esto dice uno que lo soltara de la mano y acabara con su vida ¿no? pero sabemos que Job al desearlo a la muerte todos vamos a morir ¿no? como lo hizo Job en su momento pero Dios sabemos que Dios considera el momento adecuado oportuno para cada uno de nosotros no es el capricho de nosotros el que nosotros estemos deseando la muerte cuando hay alguna prueba ¿no? entonces le digo somos chillones y eso debemos estar muy conscientes y ante las pruebas y más les digo la enfermedad es cuando más nosotros dice uno nos quebramos así que tengamos dice uno hay que irnos fortaleciendo para dice uno aguantar lo más que se puede ahora vayamos al 10 que dice sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua que yo no he escondido la palabra de santos y aquí pues realmente Job estaba indicando ¿por qué de la prueba? ¿no? si no había desobedecido a Dios ni había negado los mandamientos de Dios él se había entregado a Dios y a veces dice no, no en ocasiones nos dice uno puede uno sentir que no hay consuelo para el justo ¿no? ¿cuántas veces no hemos visto o sentido él es justo y por qué le está pasando esto es un hombre de Dios y por qué ¿no? dice uno pues es que no hay una explicación humana al dolor realmente Dios sabe por qué pasan las cosas y dice uno como seres humanos no podemos dar consuelo físico de lo que está pasando podemos dar dice uno consejos pero realmente el consuelo y que se quite todo ese dolor nada más únicamente es Dios ¿no? pero detrás de todo esto que pasa dice uno pues está Dios y tiene un propósito y es un propósito que te va a traer cosas buenas es un propósito de amor de Dios hacia tu vida ¿amén? así que entonces no estemos dice uno dudando o cuestionando las cosas entonces vayamos ahora les invito que vayamos del 11 al 13 dice ¿cuál es mi fuerza? para esperar aún ¿y cuál es mi fin? para que tenga aún paciencia ¿es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? no es así que ni aún así ni aún a mí mismo me puede valer y que todo auxilio me ha faltado y pues aquí pues ya no le quedaban fuerzas para resistir y no tenía y no tenía motivo para seguir viviendo ¿no? como ya lo había expresado que Dios la soltaba de la mano y realmente y pues a veces vemos que la presión de las circunstancias realmente dicen llegan a superar las fuerzas ¿no? físicas de uno y que llega uno a sentir un cansancio tan inmenso que como dice uno realmente pues ya que era uno dice uno hasta aquí ya no aguanto más y pues dice uno que realmente pues aquí pone un como ejemplo ¿no? que las fortalezas de las piedras pues no sienten o que no es su carne de bronce para no sentir ese dolor profundo ¿no? sabemos que es un metal es un algo que no llegan a sentir dolor y que él no puede serlo ¿no? y pues sabemos que pues ante todo esto que estaba pasando pues era un sentimiento de de impotencia y de soledad de un sentimiento que realmente sentía tan profundo y que no había un consuelo ¿no? ¿por qué? porque ahorita lo vamos a ver en el comentario que hace sobre este amigo porque es un lamento dice uno que realmente pues podemos decir grave o desgarrador ¿no? porque ahora los invito que veamos al 14 y al 15 que dice el atribulado es consolado por su compañero aunque aquel que abandona el temor del omnipotente pero mis hermanos me traicionaron como un torrente pasan como corrientes impetuosos y aquí pues realmente lamento dice uno Job sentía que no podía contar realmente con nadie ¿no? sabemos que estos amigos habían estado con él pues siete días ahí callados al lado de él pero dice uno puede uno tener compañía pero se puede uno sentir solo y sabemos que el deber de un amigo es ayudar a levantarse a su compañero ¿no? y pues aquí Job ¿qué estaba haciendo? o estaba indicándole a este amigo Elifaz que realmente no estaba haciendo de gran ayuda ¿no? esa labor que había querido hacer Elifaz con Job realmente dice mejor estaba sintiendo todo lo contrario que en lugar de levantarlo pues lo estaba hundiendo más ¿no? con esos dice uno comentarios erróneos podemos decir ¿no? estaba dice uno el amigo debió de haber mostrado esa compasión debió de haberle mostrado pues dice uno todo ese amor con la con entender el problema que estaba pasando Job pero no lo hizo el amigo debe de ser en todo tiempo y eso ahorita les vamos a ver en Proverbs 17 17 el amigo también debe de apoyar fuera o no fuera pecador y ahí lo pueden checar en Primera de Corintios 13 7 también deben de mostrarle ese amor para animarlo y ahí también les digo chequen vayan a Proverbios 10 12 ¿no? sabemos que debemos de ser un verdadero amigo cuando nuestro amigo hermano se caiga hay que ayudarle a levantarse no hay cundirlo con un juicio propio que lo hunda más ¿no? entonces realmente aquí vemos que qué tan importante es tener un amigo que dé un buen consejo ¿no? en otra versión de estos versículos dice mis hermanos han obrado engañosamente como un torrente como las corrientes de los arroyos que se desevanecen ¿no? dice uno pues en el significado del idioma breves aquí es que ellos han sido como un espejismo espejismo en el desierto y este es un dice uno un hermoso lenguaje poético ¿no? porque es como si Job hubiera mirado a lo lejos en el camino que venían ya sus amigos a acercarse ¿no? y dice uno y eso hubiera estado pensando dice uno gracias a Dios ya vienen mis amigos vienen me van a comprender se van a compadecer de mí y van a ser de gran ayuda pero no él dice para él dice estos amigos pudo haber sido un oasis ¿no? dice uno en el desierto conoce un oasis ¿no? donde hay vegetación donde está el agua que el sediento quiere en ese momento en el desierto que haya recorrido está uno sediento de agua pero ¿qué pasó? realmente aquí dice uno pues fue un solo un espejismo ¿no? porque no le ayudaron en nada y recuerden que así ahora en la actualidad les sucede a muchas personas que se encuentran en un estado aquí realmente como a home ¿no? se están están postrados realmente están tirados anímicamente y físicamente y y tienen o tenían la esperanza de contar con unos amigos que les trajeran cariño consuelo amor ¿y qué pasa? que en esos momentos que se necesita el apoyo de ellos no los hay o hay un acercamiento de pues entre comillas amigos y que realmente pues dice uno no hay ese acercamiento ¿no? que realmente el que está sufriendo lo sienta esa amistad ese amor de aquellos amigos ¿no? dice uno a veces estos amigos se mantienen a cierta distancia y pues no llegan a sentir lo que uno está pasando ¿no? ese dolor esa debilidad y entonces es algo parecido a lo que Job había sentido ¿no? esa gran desilusión esa soledad por no tener a un amigo o una amiga como si cerca cerca que realmente lo consolara y les digo a quien como decían proverbios que les digo que se les iba yo mencionar dice en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia entonces les digo debemos de ser esos amigos esos hermanos en el cual nosotros realmente podamos apoyarlo aquí la respuesta de Job siempre fue muy atinada le dio sus razones nunca la sonó contra Dios si se quejó el porqué pero eso es porque estaba fortalecido amén y como conclusión nada más ante las pruebas debemos demostrar fortaleza que nuestro ánimo no decaiga principalmente que llegue y que no principalmente que no debemos a dudar del amor de Dios él nunca nos va a dejar solos amén y pues hemos concluido vamos a poner estos momentos en oración para despedirnos señor gracias por estos momentos sabemos que son de gran bendición para nuestras vidas señor y que sabemos que debemos entender el porqué de las pruebas y para qué gracias señor porque sabemos que es para fortalecimiento de nosotros espiritualmente gracias te doy señor por ello en el nombre del señor que es Cristo amén y pues hermanos nos vemos la próxima semana